Tenemos con más información, para el Hotel Holiday Inn, las fiestas guayaquileñas se celebran de la mano de la historia y de la gastronomía. Hasta este 6 de octubre presentan al público una exposición de 7 carros antiguos y cuentan con la presencia del chef del restaurante Mar Resid. Cabe destacar que el festival estará durante todo el mes. María Lourdes Aguilar asistió. Los más exquisitos platos de mariscos serán realizados en el Hotel Holiday Inn, de la mano del chef invitado Iván Gray, celebrando de esta manera el mes de Guayaquil con su festival gastronómico octubrino. Holiday Octubrino es una iniciativa para hacer un homenaje a la ciudad de Guayaquil por sus fiestas. Realmente el festival gastronómico por las fiestas iba justamente para engalanar a la ciudad en su mes. Ahora lo que se ha invitado al chef Iván Grayín del restaurante Mar Recife. Prácticamente hemos traído a Mar Recife a Holiday Inn, ¿verdad? Hemos elegido 7 platos de ellos y un poquito más, unos dos más, pero normalmente vamos a hacer lo que es risotto, langostinos, pulpos, ceviches, cazuelas, sanguas de choclo, hasta el domingo, ¿verdad? Viernes en la noche, sábado en la mañana y en la noche y el domingo al mediodía. De la mano de este festival gastronómico octubrino se presenta una exhibición de 7 autos antiguos recorriendo la historia de Guayaquil. Tenemos el más antiguo, es un Ford de 1928 y el más nuevo es también un Ford de 1966. Y hubo la oportunidad de poder tener los carros gracias a colegas, amigos del hotel que nos hicieron la oferta de poder tenerlos, ¿no? Entonces un poco para recordar el pasado, las épocas de antaño, que bueno, que van acompañadas con la independencia para hacer el festival, ¿no? Durante todo el mes de octubre el Hotel Holiday Inn con su festival gastronómico presenta cada jueves música en vivo para el deleite de los presentes.